Dios en la personalidad de Gino Acereto, ella nos comenta que un día el muchacho la trata de una manera muy muy cariñosa y al día siguiente poco más y no la conoce. Desilusionada llegó al camerino, no tenía ánimos para competir. Michelle Soeffer tocaba su cabeza, la movía de lado a lado. No entendía el porqué de los continuos cambios de humor de Gino Acereto. Dice que un día la adora y al día siguiente hace como que no existiera. La leona cree que el cobre estaría interesado en otra fémina. El fin de semana estuvimos en la gira y yo creí que todo estaba bien, así que de repente bajamos del escenario y Gino Acereto era otra persona. Estuve distante. ¿Por qué? Hacia tu persona. Sí. Pero no eres tú, Michelle. Hay cosas que están ocurriendo en este momento en tu vida, Gino, que no las puedes explicar aquí en público, que es lo que te está frenando quizás a formalizar una relación. Bueno, quizás cosas que he pasado. Entonces yo creo que en realidad tienes que aclarar bien tus ideas y yo no pienso esperar a nada. Una mujer se da cuenta, pues no, en realidad no, que se aleje así tan repentino. Bueno, es más, hoy ni me saludó. O sea, con la cosa ahí, ¿no? Entonces yo le pregunté qué le pasaba y me dijo, no, nada, 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 y se fue. Entonces una persona que un día está bien contigo y después no pasa nada, algo le pasa. Entonces, ¿qué más puede ser? Es sabido que es una mujer de armas tomar, no entre medias tintes. Si algo no le gusta, lo dice frontal, pero él es lo contrario, actitud que sacó de quicio a la rubia, quien se retiró del estudio. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pero él dice que no. Dice que va a hablar conmigo, entonces más o menos cuándo va a hablar conmigo. Yo, la persona que tiene un problema te lo dicen en un instante, ¿no? No sé, no sé qué puede ser. Si no, eso se termina aquí, en punto. La blonda cantante dejó ver su lado más vulnerable. Está cansada de escuchar las excusas de su tímido galán, que no se decide a iniciar una relación. Como saben que no somos novios y solo somos amigos, en realidad, lo cual hemos, sí hemos salido. Pero no sé qué pasará por su cabeza, creo que no tiene claras las cosas, pero yo, en realidad, no estoy para esas cosas, para saber qué le pasa un día, qué le pasa otro día, si viene de buen humor, si viene de mal humor. No, no es así, no funciona de esa manera. Y no descarta infidelidad y pide paciencia a todos los seguidores de este incipiente romance. A su debido momento lo sabrán. ¿Qué es lo que tienes, digamos? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Es que si te lo digo ya, de nada sirve. La primera persona en saber lo que pasa es Michelle. ¿Con quien está saliendo es una chica conductora de otro programa? No, no, si a quien te refieres no creo. No. Quien sea, al final, si es ella o si es quien sea, creo que... Igual, ¿no? Que sea claro, ¿no? Yo no sé para perder mi tiempo. El culebrón todavía tiene para rato. ¿Cuál es la poderosa razón que Gino prefiere dejar al misterio? Como diría Chespirito, no se pierda el capítulo de hoy en el mismo horario y por el mismo canal.